Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo día martes, aquí les traigo la cápsula de Famarazzi de la prensa gráfica donde usted se va a enterar obviamente de todos los espectáculos que han ocurrido a lo largo y ancho de este mundo. Vamos a iniciar con Shakira que está haciendo nuevamente blanco de las burlas por ese marcado atento español que se le está oyendo pronunciar y que ya a Paulina Rubio la habían hecho más o menos como decimos en buen salvadoreño, la habían hecho leña por andar hablando de esa manera. Ahora le tocó a Shakira, veamos. En el detrás de cámaras del video clandestino se puede apreciar a Shakira con el famoso triquini rojo de ese mismo videoclip, pero su público sigue cuestionando que posea un marcado acento español. Críticas también las ha recibido la mexicana Paulina Rubio como les había dicho antes. Estas han sido fuertes, ya que algunos han tildado a Shakira de payasa, al igual que la chica dorada, de quien muchos comediantes y colegas del medio han realizado burlas. Juzgue usted y escuche como habla Shakira. Y si usted piensa de que Misión Imposible protagonizada por Tom Cruise se va a acabar, pues le digo de que para nada, pues el mismo actor ha dicho de que tiene bastante Misión Imposible para rato. El actor Tom Cruise, además de dar vida al personaje central Ethan Hunt, es uno de los productores de esta exitosa saga, y al preguntarle si ya pensaron en darle fin a este agente secreto, Tom Cruise dijo, no, eso jamás va a pasar, nunca, nunca. Además, el director de la nueva entrega ha dicho que no ve un mundo sin Misión Imposible y cree que sería difícil encontrar un cierre a esta saga de películas que han marcado varias generaciones. Y hay señales de alerta con Kim Kardashian, pero no es que se haya desnudado, sino de que está alarmando hasta su familia porque está extremadamente delgada y muchos dicen de que puede estar padeciendo de anorexia. Las hermanas de Kim, Kendall y Chloe han manifestado su preocupación por la salud de su hermana, quien recientemente dijo de que pesaba 54 kilos y al parecer no piensa detenerse todavía en la reducción de peso. Kim y su entrenadora personal han trabajado muy duro desde que el año pasado se publicaron unas fotos donde era evidente una intensa flacidez y celulitis en la zona de los muslos y glúteos. Y horrorizada, Kim quiso ponerle fin a estas imágenes. Pero ahora, con estas fotografías donde se le ven hasta las costillas, las alarmas han saltado y muchos se preguntan si está padeciendo algún trastorno alimenticio. Bueno, no sabemos la verdad de qué tipo de dieta y ejercicio está haciendo Kim Kardashian la verdad de que se traumó por esas fotografías donde se miraba algo flácida de su parte trasera. ¡Pobrecita! Vamos a ver en qué termina. Yo me despido hasta acá enviándole un saludo en el día del periodista a todos mis colegas de los medios de comunicación y también les invito a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude, disponibles en las principales barberías de todo El Salvador, donde pueden encontrar aceites y ceras, todo lo que usted necesita para mirar un cuidado integral de su barber. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!